Hola, hoy os voy a hablar de trucos para el gazpacho, porque ya viene el calor y sabéis que nos gustan más las sopas frías, entonces una a la que vamos a hablar y vamos a dar unos pequeños consejos es el gazpacho. El gazpacho, como todo, pues tiene sus pequeñas características que lo hacen diferente. Tomate, importantísimo. Todos los productos que utilicéis para el gazpacho tienen que ser frescos, pero sobre todo el gazpacho, la base es más importante de lo que más cantidad ponemos es tomate, entonces tiene que ser un buen tomate. ¿Y a qué me refiero con un buen tomate? Pues un tomate que tiene que ser carnoso, que tenga poca semilla, que sepa un poco dulce, sobre todo en temporada. ¿Y ese tomate cuál es? El pera. El tomate pera es un tomate que va genial tanto para hacer salmorejos como gazpachos, ¿vale? Pero tiene que ser en temporada, es decir, no os empeñéis en hacer gazpacho, por ejemplo, en invierno, aunque os guste mucho porque el tomate que se recoge está verde o es de invernadero y no tiene el mismo sabor que en temporada, ¿vale? Estamos hablando de platos para el verano. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Una vez que ya tenemos unos buenos tomates, el pan. El pan, si es de un día antes, mucho mejor. Y si es de tipo candial, estupendo porque es el que más le va al gazpacho. Pero que sea un pan que absorba bien, ¿vale? Entonces, un pan del día anterior que utilizaremos. Aceite, aceite de oliva virgen extra, por supuesto, no utilicéis ni aceite de girasol ni un aceite suave. Pero, igual que en otro tipo de sopas, por ejemplo, como el salmorejo, lo utilizamos y emulsionamos, aquí no. Al final alineamos con el vinagre y el aceite como si fuera una ensalada, pero sin emulsionar. Cambia mucho el gazpacho. Probadlo. Sal. Tiene que llevar un poquito de sal, lo justo. Yo siempre, cuando veáis una receta en la que os pongan las cantidades de aceite, vinagre y sal, sobre todo con el vinagre y la sal, yo haría lo siguiente. No echéis nunca las cantidades de golpe. Ir poco a poco. ¿Por qué? Porque puede ser que el pan, por ejemplo, lleve más sal de lo normal y luego si echáis la quesal que os pide, os sepa salado, que os paséis con el vinagre, si no sois de vinagres muy fuertes, tened en cuenta que para el gazpacho el vinagre ideal es el de Jerez. Si no os gusta mucho el sabor a vinagre, utilizar de manzana, que es más suave. Pero en vez de ponerlo todo de una vez, ir poquito a poco, que así os da tiempo a rectificar. El pepino. El pepino tiene que estar terso, duro, sin que esté arrugado en las puntas y hay que quitar los extremos. Un truco que hacía mi abuela para que no amargara, porque sabéis que hay pepinos que amargan y esto es como las almendras. Tú no lo sabes hasta el momento que te lo comes. Era una vez que había cortado los extremos, frotarlos con el lado donde se había cortado y así se va el amargor. A mí me ha funcionado siempre, pero claro, es el remedio de la abuela, es el remedio casero. Lo pelamos bien y lo ponemos en el gazpacho. Si algo tiene que llevar siempre el gazpacho, son dos ingredientes conflictivos, cebolla y ajo. Si os gusta el gazpacho potente, el de podéis quitar el germen. Si queréis suavizar, escaldar la cebolla 30 segundos en agua hirviendo, pasarla luego en agua fría y parte de fuerza le habéis quitado. Y si lo que queréis es suavizar el ajo, cocerlo 10 minutos, partido por la mitad y sin el germen en leche. A los 10 minutos lo pasáis por agua fría y todo ese sabor potente y fuerte de tener sabor a ajo que a muchos nos pasa cuando hemos comido un plato con mucho ajo, se quita. Y ya no tenéis excusa para no comer gazpacho. ¿Qué hacemos? En un recipiente ponéis el pan cortado a trocitos, los ingredientes, tomate, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, pepino, los mezcláis bien mezclados y lo mejor es tenerlos. Echamos sal toda la noche para que vayan sudando las verduras y empapen el pan. ¿Qué significará eso? Que cuando tengamos el pan empapado bien, sobre todo del tomate, ya no necesitaremos echarle más cantidad de agua y eso se agradece, porque si hacemos el gazpacho, lo hacemos y lo comemos, como el pan necesita líquido para engrosar, tenemos que echar agua. Al final nos sale un gazpacho aguado. Entonces el gazpacho es un plato que necesita preparación. El día, la noche de antes, ponéis todos los ingredientes, lo dejáis al frigorífico. Al día siguiente trituráis, si es necesario echar agua porque veis que está muy espeso, ponerle agua mineral, se nota muchísimo, cambia el sabor y, por supuesto, luego tamizar, es decir, pasar por un colador, porque no hay nada más desagradable en un gazpacho que encontraron piel de tomate o semillas del tomate. Y una vez que ya lo tengáis todo, meterlo en una jarrita hermética o en un recipiente y dejarlo mínimo cuatro horas en la nevera. El gazpacho tiene que estar bien frío, pero sobre todo reposar y tiene que saber a todo, es decir, a tomate, a cebolla, pepino, a pimiento, no solamente una cosa. ¿Vale? Bueno, espero que con todo esto que os he contado os salgan unos gazpachos espectaculares y sobre todo que nos lo contéis, mucho de menos que luego me digáis si nuestros trucos os han funcionado o no. ¿Vale? Venga, a darle a la sopa fría y al gazpacho que está muy bueno. ¡Hasta pronto!